El mago mago, el gato al violín, la vaca salta hasta la luna El perro que ríe porque es divertido ver al plato y al cucharón El perro que ríe porque es divertido ver al plato Y el mago mago, el gato al violín, la vaca salta hasta la luna El perro que ríe porque es divertido ver al plato y al cucharón Y el mago mago, el gato al violín, la vaca salta hasta la luna El perro que ríe porque es divertido ver al plato y al cucharón La, 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 la... La, la